El Parlamento de Linares ha gestionado o ha terminado de gestionar las propuestas del plan de emplea último de la Junta de Andalucía de mayores de 55 años. El Parlamento de Linares supone un montante total de 690.000 euros. Es un dineral que crea una suma de 3.3 millones de euros en contratos de trabajo que están previstos que se formalicen en el año 2019. Creemos, por lo que he podido comprobar con los servicios competentes, que estamos hablando de que estas incorporaciones son contratos temporales, como a nosotros nos gustaría, no son plazas para que la gente lo entienda, no son plazas de estructura de la Administración Pública, sino que son programas temporales de empleo, en este caso orientados, como digo, a mayores de 55 años. Y queremos comentar que se prevé que el SAE empiece a llamarle a partir de marzo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Porque no hemos encontrado con que la gente nos consulta al Ayuntamiento. Pues decir que el Ayuntamiento de Linares se limita a la gestión de esos contratos y a incorporarlos a labores propias de nuestra Administración. Pero no somos quien contrata. Quien contrata es el Servicio Andaluz de Empleo. Entonces, para cualquier consulta, aunque evidentemente el Ayuntamiento de Linares les puede ayudar, como en la mayoría de casos, porque somos la Administración más cercana, pero la Administración competente de la Junta de Andalucía, que es la que está poniendo los fondos para estos planes, las cosas hay que decirlas. Entonces, en lo que respecta a la colaboración entre instituciones, creo que el Ayuntamiento de Linares está haciendo sus deberes y ha preparado en plazo todos los documentos que se nos requería y en plazo muy perentorio. Gracias por ver el video.